La idea es tratar de vivir de la música y en general, no nada más del rock and roll, o por lo menos yo lo veo así no nada más es tocar y ya, y ser rockero y fiesta, o sea trato de irme por varios lados trato de ir, intento generar otros ritmos intento generar otras cosas y si de eso puedo sacar algo y puedo ayudar a otra gente a hacerlo pues lo puedo hacer ¿pero si conectas con esos géneros o no conectas tantos? o sea, ahorita ya puedes escuchar a Bad Bunny sin pedo ¿y te puede gustar o te gusta? me gusta me gusta, o sea, antes no me gustaba te das cuenta ya como o sea, como oyente si es como de chale, ¿no? pero ya como productor aprendes el trabajo que está detrás de este güey ajá, bueno, no, claro, claro, claro que su música está bien hecha, que su máster está bien hecho, que su mezcla está bien hecha aprendes a apreciar eso aprendes a apreciar el trabajo de su manager que cómo lo ha llevado por todos lados entonces como que aprendes a esa onda entonces si no me disgusta tampoco me agrada al 100% no te voy a decir que me gustan todas las canciones de Bad Bunny no, obviamente no pero si una que otra sí me llama la atención o sea, pero si yo llego y digo a ver güey, quiero este quiero grabar una rola en tu estudio pero a mí me gusta el pop y hacer coreografías se arma se arma si me gusta el narco corrido también se arma nada más no digas mi nombre jajaja hahahaa ya se sabe yo